A veces miro atrás y realmente me siento muy orgulloso de donde voy en este punto del camino, sin embargo yo sé que me falta mucho más por recorrer, pero hay algo, hay algo que es lo que me ha impulsado a caminar a estos pasos agigantados, que tal vez, ustedes ya conocen, no es algo, es alguien, bueno digamos que es algo, digamos que es algo, pero vea, se las presento, bueno, ella ha sido gran parte del motor que he tenido en este largo viaje, que apenas está empezando y que está cargado de felicidad, está cargado de éxitos, de triunfos, realmente nos hemos guerreado esto en equipo y como dicen por ahí, yo creo que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer y yo encontré una de las mejores. Ay, qué tal. Aprovecho, ahí ponga esto como en blanco y negro, ¿tanta? Gracias al equipo de producción por traernos donde más mosquitos habían. Nuestra vida va a estar lleno de palmas. Vamos a ver, amigo. Es porque nos están picando en los acudos. Parece que es una buena mujer. Parce, vea, una buena mujer antes que cualquier otra cosa, para mí debe ser una gran amiga, porque usted cuando decide, esto suena muy lindo, entregarse a una mujer, marica, usted ya decide pasar todo el tiempo de su vida con esa persona. Entonces antes que cualquier otra cosa, yo creo que debe convertirse en su mejor amiga. Si esa mujer que está al lado suyo con la que usted va a vivir toda su vida no es su parcera, huya. Corra lejos. Grillas y viejas buenas hay por todo lado, pero parceras de corazón, pocas. Y si usted va a pasar el resto de su vida con alguien, pásale una chimba. Entonces elija una buena parcera. Ella es mi parcero. Tiene unas huebotas más grandes que las mías. Sí, ¿qué es una gran mujer? A ver, una gran mujer, una gran mujer, de eso enmarca muchísimas cosas. Pero yo pienso que... Pura respuesta de reina. No, porque es que es la verdad. Eso enmarca muchísimas cosas. Es que es muy difícil de definir una gran mujer. Una gran mujer en sí, yo pienso que tiene que ver como en su personalidad, en su integridad. Pero pues muy difícil decir qué tiene una gran mujer. Voy a describir lo que yo pienso que soy. Y por lo que me amarró. Sí. Él me amarró. Yo me considero una mujer muy dedicada. Una mujer muy amorosa, muy cariñosa, muy comprometida con las personas que amo. En especial con él. Yo realmente digo que a mí me ha tocado muy duro un camino muy duro. Yo lo ayudé a criar. Yo siempre le digo a los papás. Yo soy menor. Me van a ayudar o que cuando me van a reconocer algo de lo que yo ayudé a hacer en él. Porque es que realmente yo lo cogí desde los 19 años. Entirad, fue como desde antes. Yo ya terminé de criar. Yo salí del colegio. Yo dije, es que... Pero yo creo que... Pero yo también les voy a decir una cosa. No se trata de que... Sí, es un dicho muy bonito y tiene algo muy cierto. Detrás de un gran hombre y una gran mujer. Las mujeres realmente sí encaminamos mucho a los hombres. Sí encaminamos muchas situaciones. Pero yo pienso que también nosotras necesitamos de un gran hombre. Y para que haya... Para que haya una buena relación, un buen equipo, se necesita que las dos personas estén muy conectadas en todo. ¿Y qué es un gran hombre entonces, Viviana? Uy, un gran hombre para mí. Descríbeme. Eso piensa él. Que es un gran hombre. El hecho de que yo lo ame no significa eso. No, mentiras, Farin. Si es un gran hombre. ¡Corte, corte! No, mira, Farin. Sí es un gran hombre. Es tan gran hombre que yo decidí irme casar. ¡Es tan gran hombre que tenga! Que yo decidí casarme con él. Les voy a decir una cosa. Nosotros decidimos casarnos hace muchísimos años. Sí. Hace 10 años cumplimos recientemente. Hace 10 años cumplimos 10 años. Pero les voy a decir una cosa. Yo en estos días pensaba eso. Ahorita todo el mundo se va a ir junto. Ay, vámonos a ir junto. Vamos a ahorrar la energía. Tú pagas la energía, yo pago el agua. Ay, vámonos porque más fácil entre los dos. Ay, estamos haciendo nada. Vamos a ir juntos. Cuando Farin y yo nos fuimos a... Decidimos casarnos. Bueno. Comimos mierda con un hijo de puta. Y en ese tiempo uno pensaba, o sea, él va a ser el hombre de mi vida, el papá de mis hijos. Me quiero casar con él para toda la vida. Ahora es más difícil que alguien que decida casarse lo haga como de esa forma. Nosotros pues hace 10 años éramos unos niños y yo soñaba con casarme con él. Soñaba con tener hijos. Yo era niño, yo era niño, yo era mayor. Entonces yo digo que realmente esto sí es un sueño y es muy difícil de, como les digo, de que... Muchos me dicen, puede que muchas personas de su edad en este momento no estén contando esa historia porque es algo difícil. Pero como les digo, para nosotros desde el inicio fue un sueño casarnos, tener hijos. Nos soñábamos con un hijo, nos soñábamos con los perros. Y lo que hicimos fue apegarnos a ese sueño y luchar por eso. Y eso es lo que hemos logrado. Pero que es un gran hombre. Ah, bueno. Así es todo en la cara. Amor, ¿qué vamos a comer? La comida es un ritual en el cual... Ah, bueno, sí, sí. Tres horas y luego sí. Sí, sí, sí. Un gran hombre para mí. Lo principal, que sea caballero. Eso me enamoré de París. Porque él es de los hombres que te corre la silla, que te abre la puerta del carro. Y yo era matada con eso porque pues eso no se veía. Eso no se ve. Sí, no, yo soy muy... Ay, qué más bello. Ay, pues... Flota sobre mi volón auto con su rayo en láser. ¡Ay, no me rato! Acaba de pasar un guatín corriendo, marica. Estaba... Si siguen diciendo que vivimos en un pueblo, les tiro naranjas. Bueno, otra cosa súper importante, que para mí Farid es un gran hombre, es súper tierno. A mí me encantan los hombres tiernos, me gusta que es un hombre muy comprometido con las cosas, muy responsable, muy juicioso, muy inteligente. Y lo que más me encanta de mi gran hombre es que tiene un sentido del humor que a mí me... Yo lo amo por eso. Ah, pues, ¿cómo hacerlo? Ah, pues, de ese meter el chimbo ahorita más tarde. Oiga. Bueno, pero cuéntame, ¿cómo comenzó el fitness? O sea... O sea, ¿cómo comenzó el fitness en la red? O sea, ¿ustedes se fueron a vivir? ¿Ustedes todavía no eran fitness? ¿Otra cosa? ¡Guatín grandísimo! ¿Qué tomó Smart Gainer? Ay, no. ¿Cómo comenzó el fitness? O sea, ¿cuándo se dieron cuenta ustedes que estaban en el fitness? Pille, esto yo no lo digo mal, pero yo creo que en las relaciones hay uno como que lleva el timón del barco. Sí. Y el otro, pues, va ayudando a que ese barco... Se pega, se pega. Exacto, se pega. Se pega, sí. Ella se pegó de este. No mentiras. Entonces, por ejemplo, o sea, ella es súper influenciable de parte mío. Sí, yo era borracho, ella fue borracha. Sí, total. Él siempre me ha influenciado para... Para bien o para mal, pero la influencia... Pero yo siempre me le he pegado al parche para todo. Sí. O sea, nosotros, cuando yo lo conocí, él era más borracho que yo. Ajá. Y yo ya fui muy borracha con él. Sí, ella no era tan borracha, pero digo... Pero me convirtí en una re borracha por él. Sí. Y cuando nos pusimos juiciosos, pues, nos pusimos juiciosos los dos. O sea, siempre hemos estado muy juntos. O sea, hemos sido muy parceros, muy amigos. Nuestros caminos siempre van hacia la misma dirección. Para bien o para mal. O sea, vamos para allá, vamos los dos para allá. Debajo de un puente, vamos para allá. Arriba, vamos para donde sea. Siempre juntos. Pero realmente, siempre los dos sí hemos hecho ejerciciosos y lo compartíamos. Nos ha gustado el deporte. Nos ha gustado el deporte desde chiquitos. Y es más, y éramos novios y hacíamos deporte. Cuando nos conocíamos, yo hacía deporte y él hacía deporte. Ay, yo sí hacía deporte. Yo hacía presnuca. Y un poco de... No, yo sí hacía mucho deporte. Yo tengo una pregunta ahí. Cuando ya París decidió dedicarse al fitness como negocio, ¿tú qué pensaste? O sea, ¿tú qué pensaste de que este man quisiera hacer plata con el fitness y no tener un hijo de puta trabajo de verdad? A ver. ¿A eso te preocupas? O sea, no. Es que como les contamos nosotros, o sea, hemos ido para las que sea. O sea, a nosotros no nos importa lo que acontezca, solo lo hacemos juntos, nos lleve a donde nos lleve. Cuando él comenzó, es más, yo estaba en embarazo. Yo quedé en embarazo cuando, pues, él decidió, cuando se le presentó como esa oportunidad de que el deporte fuera pago. Pago no, pues, que lo apoyaran. Entonces, cuando ellos estaban en embarazo. Y él empezó, pues, a verse mejor, conoció a César. ¿En embarazo de quién? Ah, era para ver si cae en sus... Cuando conoció a César, cuando conoció a Tanaka, que él dijo, uy, qué chévere, y se empezó a meter como al cuento. Yo estaba en embarazo y no, o sea, a mí me pareció súper chévere. Yo dije, ay, sí, mi amor, pues, dale, bacano. Y motiva, entonces yo súper motivada con él. Ay, no, pero igual, en ese tiempo todavía eras borracho. Sí, yo era borracho. También en ese tiempo todavía era borracho. Pero cuando... Me morí un poquito. Sí, cuando ya se metió, o sea, cuando ya empezó y vimos que se podía generar como ingresos, con eso, pues, no. Lo que hicimos fue... Vimos. No voy a decir nada más, solo voy a decir... Amor, yo te ayudé también. El apoyo mío te ayudaba a generar ingresos. Vimos. Bueno, una pregunta. París, ¿cómo diría que Viviana lo hizo posible? Hizo posible que usted esté hecho un bruto, no va a decir que... No, ¿qué hizo posible que usted empezara a vivir del fitness? Ah, pues que yo le cociné. Amor, tengo que hacer dieta, claro, mi vida, ven, yo aprendo a hacer la comida, no. No, el solo hecho de uno sentirse acompañado, yo creo que hace cualquier cosa posible dentro de un viaje, porque esto es un viaje. Y el solo hecho de tener el apoyo de ella, eso lo empodera a uno para sacarla adelante. O sea, cuando alguien confía en uno, yo creo que uno se queda más fácil mal a uno mismo, porque uno dice, ah, chico de puta, me quedo otra vez mal en la vida. Pero cuando hay gente como apoyándolo y haciéndole barra, y usted mira para la tribuna y está esa gente como que, sí, ah, usted dice, uy, marica, no la puedo cagar. Entonces eso me ayudó mucho sentir compañía y sentir apoyo de las personas que a uno lo aman, parce, esa es la mejor gasolina. Es que eso es difícil como decir el por qué o como solo nace, o sea, a nosotros nos nace estar juntos en todo. O sea, yo creo que Farid dice que se va a correr, quién sabe qué, y yo le digo, hágale, yo la acompaño, yo la apoyo. ¿Se va qué? Corre la huma. Ay, amor, de hecho tú corres una huma barata. Pero así, o sea, ideas sueltas todo el día. ¿La luna es hermosa? Sí, sí. Es un cúmulo de incoherencias y ideas sueltas a lo largo del día. Pero es porque yo mantengo muchas cosas en la cabeza. O a veces llega así, yo estoy así, súper concentrado. Amor. Y yo, esperando que ella diga algo, y ella es ahí como. Y yo, ya, yo respiro. Ay, no. Ahí no me tiene pa... Y ya, y no pasó nada. Ahí se me olvidó, y sale y se va. Muy bien, ¿cómo es ser la esposa de un influencer? O sea, ¿qué crees que es de diferente a ser la esposa de alguien que trabaja en un banco? ¿Qué crees que es de diferente? ¿O cómo sientes, cómo vives tú ser la esposa de un influencer? ¿Pero en qué sentido? O sea... Por ejemplo, que tenga que mantener publicando cosas, las historias, que le manden el pack, que lo porpuseen, que todas las vidas se lo quieran comer. Sí, eso pasa mucho, mucho. Pero, pero, ¿entonces? Realmente, yo no, 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 me fijo como, o sea, no, no me molesta, obvio sí me molesta. Pues si le mandan a él sus partes íntimas, que yo lo he visto, porque él me las ha mostrado cuando las envían, digo, uy, Dios mío. Pero, pero pues que yo me perturbe, o sea, que yo diga... Esto sonó como... Que yo me perturbe, me perturbe, digo. Que yo diga, pues, que, que es difícil, lo que pasa es que eso tiene que ver con la personalidad de uno y con la relación que tenemos. Porque yo sé que, y muchas niñas me lo preguntan, esa es una de las preguntas que más me hacen a mí. Ven, ¿y tú qué piensas? Ven, no te dan celos, ven todo lo que le escriben, ven y el todo lo que viaja, todas las viejas lindas con las que anda, pero no realmente... A todas las que se la meten. Pero realmente yo creo... Tantas tetas que chupa. Que no, o sea, yo, yo como tal, o sea, yo, yo lo entiendo, yo lo apoyo, yo confío en él, yo le creo. Si él a mí me dice, un sábado a las 10 de la noche que está a misa, porque fueron a orar, porque nos vaya bien, yo le creo. Entonces, entonces, realmente no es, es muy difícil decir eso porque es de acuerdo a la personalidad. A mí no me molesta porque yo sé lo que tengo, porque sé lo que hay entre los dos, entonces no, pero sí, yo creo que para una niña normal es duro y conozco muchas niñas que tienen problemas con sus novios porque no comparten como ese gusto y esa pasión. Bueno, Vivi, en este video yo quiero contarte una timidez. Resulta. Me va a contar. Que hay una muchacha. Que le mandó. ¿A usted le parece que ser influencer hace difícil la vida en pareja? O sea, todo el trabajo que usted hace, todas sus ocupaciones, ha minado su relación de alguna manera o lo ha potenciado? No, yo creo que las cosas funcionan de acuerdo hacia donde usted las encamine. Yo puedo decir, uy, mi vida en este momento es una mierda, trabajo mucho, no tengo tiempo para nada. O puedo darle la vuelta a la moneda y decir, gracias a la vida que tengo ahora, tener tanto trabajo, podemos vivir muy bien, podemos pasear, podemos darnos gustos. Entonces, yo creo que eso ha mejorado antes nuestra calidad de vida. Obviamente yo trato de tener un balance porque no quiero repetir algunos errores que tal vez cometieron mis padres en cuanto a la falta de tiempo y trato de tener un equilibrio. Es difícil, es difícil. Marica, son muchas variables. En estos días, por ejemplo, un amigo decía que ya no estábamos tan bien como antes a nivel físico. ¿Por qué pasaba eso? Marica, ¿por qué pasa eso? Porque soy empresario, porque soy papá, porque soy esposo. Y hay que balancear todo eso. A veces le di tan duro al hijo de puta de gimnasio que por la noche los dos estamos molidos y no nos queremos comer. Y decimos, no, pero venga, pues castiguemos la nutria. Hay que sacar, si le sacamos espacio al gimnasio, no le vamos a sacar espacio a darle al peluche. Entonces, marica, es duro. Es duro, no les voy a negar que es muy difícil, pero yo creo que todo está acá. Bueno, pregunta, pregunta para Bibi. De antes, cuando no eran fitness y eran unos borrachos, ahora que son fitness, ¿el sexo mejoró? Sí. Para no, para ti. Obvio, yo no voy a decir el por qué. Porque mucho, como la mitad del sexo era borracho, güey, entonces yo no me acordaba. De hecho, a veces se quedaba dormida. Yo una vez se quedó dormida. O sea, estaba muy borracha. Y yo, yo le iba. Es violación. Pero ya me había, ya me había calentado. O sea, yo ya tenía eso parado. Y se durmió. Ay, sí. O sea, yo no sé si esto sea enfermo. No. Yo la cogí. Ay, sobrecidí, descarado. Y traga, traga, traga. Y el otro dice, ay, yo por qué estoy toda pegotuda. Yo no sé nada. No, pero sí mejora. Sí. Sí, obvio. El deporte todo lo mejora. Sí. Lo vi ahí que sí. Hay más torque. Ay, no, pero, pero, pero hay una cosa que... Y me hagan muy fuerte de caer. Pero hay una cosa que es difícil. Cuando farías ese volumen es muy pesado y me estripa. Sí, siempre chido ahí. Me estripa. Y siempre... Es lo único. Siempre es que ella está muy piernona y yo estoy muy piernón. Entonces, no, ¿qué puedo bien? Entonces me tocaba que esté muy piernón y te tocaba. Ay, sí, sí, sí. Eso es lo único. O sea, que hemos tenido dificultad por los músculos. Sí. Porque yo me pongo muy piernona y él también. Y yo soy muy chiquita y muy cortica. Yo me le chiquique y no quepo. Y, amor, tú eres muy grande. Y es que me está ahogando. Eso se queja más. No, y se me tira encima y no es capaz de sostenerse. Entonces me cae todo encima y me ahoga. Yo sí me sostengo. Es muy delicada. Es lo único complicado. Estad de volumen. Sí, en volumen es difícil. Sí. De resto sí. Pero hay otras formas. Eso no, hay otras formas. Sí, como el salto del ángel invertido. ¿Estrenan juntos? Sí, a veces. O sea, ya no hacemos la misma rutina. Pero sí, casi. De hecho, a mí me gusta. Me siento muy incompleto cuando no está Viviana a la misma hora que yo estoy en el gimnasio. Ay, yo también. Es horrible. ¿Cuándo para él se va de viaje? Sí. Cuando él se va de viaje, como... O sea, si no entrenemos juntos, vamos a la misma hora. Sí. Yo lo veo y yo lo miro por allá. O él me mira y ya. Pero cuando él no está, yo voy como triste al gimnasio. Y yo a veces me le acerco a Viviana. ¿En qué le hago? Marcar territorio. No, no es por marcar territorio, sino que... Se llega por detrás y me hacía así, eso me manusea delante de los niños. ¿Viviana lo orina? No, no Viviana. Pero yo tampoco marco territorio. Pero no, Viviana, mentira, Viviana sí. Yo he visto que cuando ella así como alguna vieja, como buenón y todo, Viviana, ahí sí va, me busca así. Sí, como una lechuta. Yo solamente alzo la carita así y observo. Sí. Así como un suricato cuando se paran. Porque es que adiviné quién le tiene más miedo a quién. Yo no sé por qué, bro, yo no soy brava, pero... Viviana es muy brava, yo le tengo mucho miedo a Viviana. Ay, no, yo no soy brava. No, mentira, porque es que las viejas son muy imprudentes. Entonces, usted puede estar supremamente juicioso y las viejas son unas hijueputas. Porque usted está ahí, no, o sea, usted es un santo. Y llega, oh, ¿qué más? ¿Cómo estás? Ay, sí. Qué rico conocerte. Y yo, yo, yo... Yo apenas le voy a sacar. Viviana parece la niña del exorcista. Yo le voy a sacar así. Y ustedes le voy a sacar a ese hombre. ¿Qué no le voy a buscar? Eso se pone verde. Claro. Se pone todos los colores y yo lo mire yo. Eso es pararse al abismo. O sea, eso es estar ahí. Adivina eso es cómo se llama. Miedo. Se llama miedo, mía. Se llama mandar en la casa. Porque que él me tenga miedo así, o sea... Yo le tengo pavor. O sea, yo, yo no me preocupo porque yo, no, yo estoy sola, mantengo sola, nadie me mira, o si me miran ni me doy cuenta, o sea, cuenta él. Cuando yo siento que él llega por detrás... No, pero yo también soy muy despistado. Yo soy muy despistado. Amanociarme es porque me estaban mirando. No, no, no. No, mentira, es el pasarme besitos, por eso lo extraño mucho en el gimnasio. Pero nosotros sí a veces entrenamos juntos. A mí me gusta, de hecho, entrenar pierna con él. Yo amo a entrenar pierna con él. Me gusta, yo me les pego a Johnny a él a entrenar pierna porque me encanta. O sea, a mí me encanta entrenar pierna muy duro. Y para mí es sexy, es sexy cuando ella entrena... Y me encanta, eso sí, pero... Se bombea, se le pone jeepán como de ocho minutos. Vamos a cerrar. ¿Qué mensaje...? O sea, yo quería que esto se entienda que es Pit Cooper, pero no hablar de las bobadas básicas de Pit Cooper. Ahora quiero que sea un mensaje de pareja que entrena unida, se mantiene unida, pero el concepto es cómo ser un gran equipo te permite llegar lejos. Oye, quiero que esto ya sea una despedida de ambos. Como consejos para tus fans, para tener una relación con ustedes. Parse, esto va mucho más allá de que pareja que entrena unida se mantiene unida. Realmente hay muchísimas más variables que solo un buen entrenamiento. Por eso, cuando... Por eso, adivinen qué corredor soy. Por eso, marica, cuando usted elija alguien con el que usted diga, parce, ella va a ser la dueña de mi vida, porque Viviana es la dueña de mi vida. O sea, con ella voy a estar toda mi vida y tuve el regalo más grande que me ha dado la vida que es Martina, parce, piense bien, elija bien, porque usted no sabe quién está ahí al lado. Por ejemplo, a un amigo en estos días casi le desocupan el apartamento. No, yo sí les quiero dar un... Porque a mí me preguntan mucho eso, que cómo hacemos, que para llevar tanto tiempo, tan jóvenes, desde tan pequeños... Parce, Viviana tiene mucha paciencia, yo soy una gonorrea de persona, porque quien quiere muchas cosas en la vida, quien tiene una personalidad como yo, parce, yo soy demasiado exigente. Con todas las personas que amo, soy muy exigente. Eso es verdad, pero a eso a lo que voy, yo digo que el consejo más grande que uno le pueda dar a las pernas, porque me lo piden mucho, me preguntan, es más, me piden muchas niñas que tienen problemas con los novios, ven, mira, yo quiero ser como ustedes, y me dice que sueña estar con... Ser como nosotros. Sueña estar con nosotros, llámala, llámala, sueña estar con nosotros, pues si tocó mi amor. Échese esta crevita para que no se pene. No, yo digo que mucho amor, o sea, en una relación. Ay, no. Sígame para más consejos. Pausto se lo trajo en la casa. Salió de la baleta. No, mentiras, vean, yo sí les voy a decir una cosa. Es verónica. En una relación. Ay, no. Este gato grande. En una relación tiene que haber mucho amor, muchísimo. Mucho amor, mucho respeto. ¿Y ahí respeto? Sí, de ese es punto. También, en serio, también, eso tiene que ver. Pero para que funcione un gran equipo, eso debe primar. O sea, el amor y el respeto. Donde haya amor y el respeto, las otras cosas, todo se puede solucionar. Y... Donde haya amor y el respeto. Eso es lo principal. Si te despegas, te lo meto, con si vas conviviendo. Pero no, no, más que todo amor. Cuando uno ama, puede lograr cualquier cosa. Y yo pienso que eso es lo que nos ha llevado a los dos a estar acá. No sé, nosotros nos amamos mucho y amamos lo que hemos construido. Y todo ha sido, o sea, de verdad que con... O sea, sin esfuerzo. Porque no deseas irme a lo aguantar. Porque sí, porque me mantiene. Lo cual es cierto. Mentiras, un poquito. Pero me lo merezco. Viviana. No, no. Ya estamos en permanencia pasada, Viviana. Pero mucho amor, de verdad. Yo a Farid lo amo mucho. Yo también. Lo abro con todo mi corazón y es una persona muy difícil, pero... Pero, yo me lo aguanto. Bacano, parcerita. Muy bacano, parcerita. Yo pienso, yo digo, ay, mi pucheca. Yo digo, o sea, de verdad que yo no veo mi vida sin él. Yo siempre le digo, yo no me imagino mi cama sola sin él, roncando al lado. O sea, no. De verdad. No me lo imagino. Sin él. O sea, yo ya no me imagino la vida sin él. Por eso. Bonus track. Vivi, quiero que le digas algo a París que extrañas de la relación o que podría mejorar y lo mismo faría Viviana. Listo. No sé, regalarte flores, más de lido, que te haga la vuelta, la vuelta verde. Perdón, yo no sé cómo es la vuelta verde. Ya diga algo, no piense, sin pensar, sin pensar. Qué extraño que... Qué extraño. Que seas más chiquito e ingenuo. Te podía ocultar más cosas. Ay, no, no sé. Porque me mandas flores, tú eres tierno, eres... no sé. Qué extraño. Qué extraño. Diga, lo que primero se le venga. No, no pudo, salió chota. Ay, no sé. Es que... Es que... Qué quisieras de mí. Más tiempo juntos, solitos. Bueno, listo. Va para esa. ¿Y París? Qué quisiera yo, Viviana, que me acompañara más en mis momentos difíciles. Yo tengo momentos muy difíciles por la cantidad de variables que debo tener en cuenta en el trabajo, en lo personal, en lo familiar. Y cuando yo más la necesito es cuando más se ausenta Viviana. Y yo ya se lo he dicho. Y este bien es que se acabó, no sé. ¿Puedo decir por qué? Ay, porque es que él es muy difícil. Ahora unos pasos grandes. Si no, Fausto me puede decir lo que hace. O se mete, o se aleja, o qué hace. Es muy duro. Y yo creo que si estamos en este punto y hemos pasado tantas cosas es porque he hecho lo correcto. O sea, yo sé que sí, él a veces siente mi ausencia, pero yo prefiero... Como estar tranquila y no molestarlo. Sí, mi amor, ven, te amo, gracias. Gracias de donde se apaga este animal. Te quiero mucho, sí.